Noticias de Bolivia de hoy. Le recuerdan a Richter que dos órganos y el MAS la reconocieron como presidenta. El vocero presidencial Jorge Richter aseveró que la expresidenta Janine Áñez no cuenta con ningún documento que la acredite como presidenta constitucional de Bolivia. El diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes le recordó que los Tribunales Supremos de Justicia y Electoral y el Legislativo, dominado por el MAS, reconocieron su mandato en diferentes etapas, entre ellos cuando promulgó la ley de convocatoria a elecciones generales. Hay leyes que han sido aprobadas. Una importante es la ley 1266 que anula las elecciones fraudulentas y se convocan a nuevos comicios que ha sido aprobado por la mayoría de la Asamblea que estaba compuesta por parlamentarios del MAS. El expresidente Jorge Quiroga dijo que 78 leyes promulgadas durante el gobierno transitorio y fotos con la entonces presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, son la prueba de que Áñez fue presidenta. Mientras hostigan a su hija, masistas dicen que no hay pruebas de presidencia de Janine Áñez. Aquí van las pruebas. 78 leyes, 1266, 1344, ley 1270, que extiende mandato de presidenta. Fotos con copa. Ley 1266, que convoca elección en 2020, que les dio sus cargos. Escribió, bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Amedrentar, pero yo creo que es no conocer la naturaleza de la iglesia. Nada extraño, ¿no? Para todo nuestro pueblo boliviano sabemos el tema de la persecución política, sabemos de nuestros hermanos que están privados de libertad por estos motivos políticos, claro, con otros pretextos, ¿verdad? Y tras la petición del Procurador General del Estado de investigar a los obispos por los hechos del 2019, surgen posiciones tanto de oficialismo como de oposición. ¿Qué dijeron al respecto? Vea. La investigación hacia miembros de la iglesia católica relacionados con los hechos de noviembre de 2019 propuesta por el Procurador es aceptada al interior del movimiento del socialismo. La iglesia católica ha sido parte y testigo y partícipe de todos esos hechos y lamentablemente también de todos los, la masacre que ha sufrido nuestros hermanos de Sacaba, San Catahuayani. Todos esos hechos no pueden quedar en la impunidad. La participación de la iglesia católica realmente ha llegado al extremo de politizarse. Lamentablemente es una iglesia católica clasista, racista, que no representa a todo el pueblo boliviano. Para la oposición el gobierno seguiría con su afán de persecución. Dicen que la iglesia solo intentó pacificar el país. Bueno, con esto claramente se demuestra que la persecución política por parte del régimen de Luis Arce realmente no tiene límites. Cuando todos sabemos que la iglesia católica del 2019 lo único que ha hecho es pacificar el país, tratar de realizar puentes de diálogo para solucionar los conflictos. Y además, en este caso el procurador no tiene moral para exigir absolutamente nada, ya que el procurador está perdiendo todos los juicios internacionales. Realmente Wilfredo Chávez es un gasto insulso para el país. Son cuatro miembros de la iglesia católica que supuestamente serán investigados. Pero vamos a escuchar las declaraciones del ex senador del movimiento al socialismo, Mara Aguilar, que estuvo con nosotros hoy más temprano sobre el mismo tema. Esto decía. Todo lo personal debo resaltar la participación de la iglesia católica, principalmente de Monseñor Scarpalini y Monseñor Giovanni Scarpalini, que paz descanse, quienes junto a ellos logramos pacificar el país, logramos que no existan más muertes, más luto en las familias bolivianas. Y bueno, si los van a procesar por este último, a mí me parece un despropuesto, no me parece lógico que se inicie procesos a quienes más bien han coadyuvado, reitero, en el proceso de pacificación. ¿Cómo le puedo yo, cómo yo puedo propiciar, pedir de que se inicie el proceso a quienes más bien nos han coadyuvado en el proceso de pacificación? Reitero, a partir del 12 de noviembre hacia adelante, ¿no es cierto? O sea, no podría yo, con quienes he trabajado, a quienes me han coadyuado, ojo. El diputado Rolando Cuellar desestima que la oposición pueda conseguir el revocatorio para el presidente Arce, porque al momento hay una buena gestión de gobierno y esta medida política de la oposición no prosperará. Son sueños húmedos, ¿no?, de ese cabildo. Revocatoria no le va a alcanzar los plazos establecidos. Hacer una firma, revertir ese 55% que tiene nuestro presidente Lucho es muy imposible. Yo creo que no pueden mentirle al pueblo cruceño. El presidente Luis Arce ha subido en las encuestas, en estas últimas encuestas, y el 95% han hecho una encuesta donde claramente ha dicho el pueblo boliviano no quiere revocatoria para el presidente Lucho. Yo creo que se van a quedar con las mentiras, con las ganas. Nuestro presidente va a seguir trabajando con proyectos, va a fortalecer la economía del pueblo boliviano y es por eso que el pueblo boliviano no quiere revocatoria. Querer desconocer la historia, eso es querer borrar con el codo lo que está escrito en la mente de todos. El gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno constitucional, fue un periodo constitucional, hubo un parlamento funcionando, entonces si no tendrían que meter a la cárcel a todos los parlamentarios, a todos los senadores que constitucionalizaron el mandato de las señores de Yanine Áñez, que ellos mismos ampliaron su mandato y ese mismo congreso fue el que convocó a elecciones nacionales y a elecciones municipales. Los que hemos salido electos de ese periodo, si ese gobierno no existió, deberíamos denunciar nuestros cargos y empezar de nuevo la historia. Si es que queremos hacer la historia de esa manera, es absurdo, o sea, no tiene sentido, no tiene patas. Pero claro, cuando se busca cualquier pretexto para tratar de llevar a Huatumolino, es lo que se hace y realmente es un absurdo histórico, es un absurdo, es una declaración que los bolivianos no pueden dejar de pasar. Creo que el procurador cree que sigue siendo el abogado de Evo Morales y está bajo esa función, no como procurador, defendiendo los intereses de los bolivianos y recorregando la plata que se robaron en el gobierno de Evo Morales. En este sentido, creo que la iglesia ha tomado un rol muy importante durante esa época para buscar la pacificación. Pero creo que la iglesia, dentro de esa formación espiritual, buscando la paz, ha manifestado que si son convocados ellos van a ir. Pero esto raya lo racional de lo que realmente ha sucedido, de la verdadera historia que han pasado los bolivianos durante esos 21 días. Esta es una persecución y ustedes recuerdan, ¿quién nos recuerda al padre Mateo? Padre Mateo, luchador y siempre buscando lo mejor para el pueblo boliviano en relación al tema salud, que es lo que él se ha abocado. Tuvo que salir del país. ¿Del país por qué? Porque dice las cosas de frente, dice las necesidades de frente y seguramente lo que estarán buscando es que la iglesia abandone el país. Creo que eso sería grave. Lo que se va a despedir son a funcionarios que están saboteando la gestión de gobierno. Algunos radicales que no están acompañando con la gestión de gobierno van a ser destituidos. Acá tienen que apoyar la agenda de nuestro presidente Lucho David, tienen que apoyar la agenda de todos los ministerios. Y hay algunos radicales, evistas, que han estado 14 años en los ministerios trabajando, son ellos los que no están acompañando la gestión. Y si no van a acompañar la gestión, van a perjudicar la gestión de gobierno, sencillamente tienen que ser apartados del cargo. Porque no vamos a permitir saboteadores, golpistas, que estén trabajando para Evo Presidente. Claramente hay funcionarios que generan en redes sociales, le hacen cobrando sueldo del gobierno nacional y están haciendo en las redes sociales contracampaña contra nuestro gobierno, contra nuestro hermano presidente Lucho. A eso se identifica a estos saboteadores y van a ser destituidos inmediatamente. No es posible que se estén cobrando con sueldo de nuestro gobierno y encima estén haciendo una contracampaña contra nuestro gobierno, recibiendo sueldo del gobierno. Y ellos reciben instrucciones del señor Evo Morales Ayma. Y no vamos a permitir que estos funcionarios estén saboteando la gestión y estén manipulando. Noticias de Bolivia de hoy